Dar media vuelta y todo cambia de forma y media vuelta más y todo se transforma Una adivinación si me toco la panza, una moraleja si me rasco la oreja En donde vivo se aparece un brujo, soy un pesca y cuando ha quedado Alzo los brazos y me pongo a bailar, salgo bien y todo vuelve a comenzar Caleidoscopios tengo en la cabeza, con remolinos de imaginación Y una canción que canta a un brillo si mando escondido Un nuevo juego comenzó Todo bien, todo está listo ¿Cómo vas? Yo aquí me ves Otra vez Bajo las luces Y el sudor Sobre la piel Queridos amigos de Calidoscopio, estamos acá en un marco muy particular para Calidoscopio En un marco con el telón, claramente de Calidoscopio El telón que todos los sábados o los sábados por lo menos que desde el piso transmitimos Está presente ahí con los diferentes contingentes educativos que nos visitan Pero hoy tenemos la presencia de ellos Estamos hablando del Nenis 2044 Está acá con todos nosotros para vivir una circunstancia muy particular Una circunstancia de juego que vamos a transitar acá en el marco de este salón Aledaño, el hostel Coyú Con un Calidoscopio muy especial Juegos, juegos con los papás, las mamás, las maes Mucha magia y muchos títeres En esto que es un programa especial en la atención al Día de los Jardines Porque estamos con los chicos que saludan de esta forma ¡Mirá! Este sábado llega a Calidoscopio la propuesta del Nenis 2044 Sí, nos fuimos hasta el hostel Coyú a un salón espectacular Y en ese marco con los chicos del Nenis 2044 Grabamos este programa especial ¡No te lo pierdas! Hoy son los protagonistas los niños del nivel inicial del Nenis 2044 ¡Mirá! Muy bien, a punto de ver inicio las actividades, juegos con los chicos acá Es momento para nosotros de, ante la expectativa de ellos Y el lanzamiento de este giganto paracaídas para hacer el primer juego Vamos a presentar lo que es la propuesta de Don Rodolfo En este marco, en el marco de un mega salón que tenemos acá Brindado por el hostel Coyú Vamos a presentar lo que es la propuesta de Don Rodolfo Lugar al que los chicos del Nenis pueden acceder Porque ya son finalistas directos para este viaje Finalistas directos por ser partícipes de Calidoscopio ¿Están todos listos? Ahí va, a la una Hay que estirarlo para el costado A las dos y a las tres Muy bien, rápido, lo estiramos Rápido, rápido Si decidís a volver Vuelvas con la frente en alto Para que lo puedas ver Buenos días, soy Estela Romano Estamos en el complejo Don Rodolfo Ofreciendo y contando qué actividades estamos desarrollando para otros grupos Que serían aquellos interesados en diferentes temáticas como el avistaje Y así estamos recibiendo grupos que permanecen en el sitio Jornada completa y pueden quedarse dos o tres días observando e identificando especies También ofrecemos el lugar a la investigación Y nos relacionamos con las diferentes carreras Que tengan interés de venir a estudiar Colocar trampas O diferentes redes A ver si pueden capturar Información para sus trabajos Este año estamos trabajando con gente de la Facultad de Ciencias Exactas Específicamente de la carrera de Genética Que están estudiando el comportamiento de las mariposas diurnas Seguimos con muchos más movimientos de los chicos acá Seguimos con música en el salón que claramente se debe escuchar a través del micrófono Seguimos con muchas más propuestas Vamos a ver el primer informe de las actividades que desarrollan los chicos En el marco del Nenny Desde acá de Costa del Coyú Con viento de los chicos Mirá ¡Gracias! 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 Hola, buenas tardes Mi nombre es Adriana Zureda Soy directora del Nenny 2044 Estamos ahora en una de las extensiones de la Escuela 609 Para contarles un poquitito a todos Por qué se celebra el día 28 de mayo El día de la maestra jardinera y el día de los jardines de infantes en la República Argentina En conmemoración y en honor a la señora Rosario Vera Peñalosa Este pedagoga importante en el nivel inicial Precursora de todo lo que estamos viendo hoy acá en los niveles iniciales Por eso celebramos junto a los niños, sus familias y docentes El día de los jardines Los 28 de mayo de cada año Los años pasan sin parar Y no vemos una solución Solo vemos promesas de un futuro Que no pasa de ilusión Y a esperanza do todo Vem daros... Gracias por ver el video. Sanas 12, parte de tu vida, parte de tu vida. La tecnología pretende reemplazarnos en nuestros trabajos. Es hora de reinventarse. Dicen que muchos trabajos y oficios un día desaparecerán. Pero a nosotros nada nos da miedo porque nacimos acá. ¡Nos reinventamos! La impresora 3D se va a trabar. ¡Nos reinventamos! Este robot también se caerá. ¡Nos reinventamos! El brazo arquitecto lo va a parar. ¡Nos reinventamos! La mascota virtual se escapará. ¡Nos reinventamos! Y estos artefactos vamos a arreglar. ¡Nos reinventamos! Para los trabajos de hoy y los del futuro también. Nuevo Renault Kangoo. ¡Nos reinventamos! Gracias por ver el video.